Hola, estamos aquí de nuevo esta noche de viernes y tenemos algunos inconvenientes yo creo que no me van a creer, ¿no? pero hay algunos inconvenientes mientras esperamos que se solucionen vamos a empezar tenemos esta noche amigos que nos acompañan tenemos a Gastón, que está en Argentina tenemos a Iñaki, que está en la imagen por ahí tenemos a Marlene hola Marlene, que está en Estados Unidos está dos veces y tenemos a Mercedes, que está en Chile ¿vale? hola bueno, ya me han dicho, nunca me presento pues ahí puse mi nombre abajo yo soy Sonia y escribo blog Red de Antepasados y todo lo que tiene que ver con Red de Antepasados y en esta noche teníamos ciertos planes teníamos una invitación para que Iñaki nos hablara de la asociación Anchinaco, la asociación vasca de genealogía vasca y navarra y el micrófono se niega a funcionar él está intentándolo hace una hora y nada, y las cosas que tiene la tecnología entonces lo que vamos a hacer ahora es dar paso a a Majeritas ¿vale? si me esperan un minuto a ver si lo puedo hacer bien ¿vale? 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 la asociación de Majeritas y pues hicimos esta entrevista hoy porque hay algunos problemas de agenda por ahí y a mí me interesaba que Javier nos contara un poco de algo que están preparando y si no entiendo mal es la primera vez que se hace en español entonces Javier, a ver cuéntanos, cuéntanos para todos qué es lo que lo que tienen preparado yo entiendo que es algo así como una clase así es primero que todo te saludo Sonia saludo a todas las personas que nos van a ver el día de mañana por problemas de agenda no pudimos coordinar para estar en vivo pero vamos a estar en contacto seguramente en otras oportunidades y vamos a poder hacerlo directamente en vivo efectivamente como comentas estamos realizando mañana el día 21 de mayo martes 21 de mayo el primer webinar que vendría a ser como una especie de clase o seminario online en línea es el primer seminario en línea que ofrecemos en español en My Heavy Touch y en esta oportunidad el tema a tratar es la introducción al programa Family Tree Builder o FPV en su versión 7.0 vale entonces Family Tree Builder hay diferencias con la versión anterior eso es lo que van a contar van a enseñar como usarlo que específicamente van a enseñar mira efectivamente existen muchas diferencias las que son muy 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 atractivas para nuestros usuarios el programa Family Tree Builder es sin duda el constructor de árboles generológicos más usado en el mundo hay básicamente tres temas a tratar el primero es la sincronización de árboles entre el programa de FPV entre el sitio web de My Heavy Touch y las aplicaciones móviles lo que antes no era posible antes las personas construían el árbol en el programa de FPV y no era posible editar ese en línea ni a través de la aplicación móvil hoy en día existe la full sincronización conocida como sync en inglés lo que implica que puede ser editado el árbol desde cualquier lugar lo que es extremadamente bueno para los usuarios que muchas veces en reuniones familiares por ejemplo tienen nuestra aplicación móvil consiguen algún dato y en vez de olvidarlo decirlo hago luego lo agregan inmediatamente y el árbol queda actualizado en todos desde el TV y en el sitio también claro claro es verdad eso es fantástico porque a veces cuando uno quiere explicar el tío bisabuelo pues se le acaban las formas de explicarlo y mostrándole así y en la pantalla pues es súper fácil para la gente darse cuenta exactamente ese es el primero de los temas a tratar hay otros dos temas el otro es el soporte multilingüe volvimos a reescribir no voy a entrar en temas tan técnicos pero el programa está escrito en códigos todos los temas computacionales están escritos en códigos nosotros reescribimos el código del Family Tree Builder para que este sea único es decir que si antes ingresaban datos tanto en español como en algún otro idioma existían problemas porque el programa no podía leer bien la información hoy en día reescribimos este código y el programa es multilingüe es decir que puede haber una persona que se llame Pedro Fernández y le digan cookie o galleta en inglés entonces existían problemas con esto hoy en día el programa acepta es unicode y es multilingüe vale y lo otro y el otro tema a tratar es el record matches o registro histórico record matches es una de nuestras más exitosas aplicaciones lanzadas últimamente busca registros históricos busca coincidencias al igual que lo hacía Smart Matches en nuestro programa que busca registros coincidencias entre una persona de un árbol y otra persona de un árbol record matches busca coincidencias entre una persona de un árbol y un registro histórico cabe destacar que recordamos a la gente que existen poco más de 4 billones de registros históricos registros de partidas de nacimiento de función matrimonio artículos de periódicos anuarios etcétera vale vale entonces a mí sí me gustaría porque aunque yo creo que hemos difundido varios colegas y yo el tema este del webinar que recordarás cuándo es y la hora de todas maneras mira primero que todo quiero agradecer en especial a todos los genealogistas digamos a todos los genealogistas que nos han ayudado a transmitir y a correr la voz digamos con este webinar nuestro primer webinar en español ha sido súper súper exitosa la convocatoria hasta el día de hoy esperamos que la gente se siga registrando en especial gracias a ti Sonia y a Daniela más solo por por su digamos esfuerzo extra al ayudarnos a difundir este webinar el día es el 21 de mayo algo así como 18 días más no apuente estamos hoy a 9 o 9 días más 12 días más es a las 5 de la tarde hora argentina existen un montón de sitios web para las personas que estén en distintas partes del mundo un conversor de horas digamos ponen 5 de la tarde argentina y el lugar donde ustedes se encuentran y les arrojará la hora de local pero en la misma agenda también hay un conversor de horario exactamente entonces es fantástico ya está exactamente vale vale muy bien yo a ver primero bueno yo voy a estar me imagino que muchos estaremos porque para nosotros significa una muy buena noticia que hay un webinar en español abierto para tanta gente ¿hay algún límite de invitados? no si yo soy la número 500 me dicen no usted no puede entrar no no te va a pasar eso me comprometo a que eso no te pase no 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 los webinars funcionan por salas es decir hay espacio en ciertas salas y a medida que vamos recibiendo mayor demanda para poder participar del webinar vamos agrandando la sala no 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 hay no hay no hay un máximo vale y no vamos a tener 10.000 personas wow bien bien escucha y tiempo para apuntarme puedo 5 minutos antes de apuntarme que aconsejas tú el ideal es que lo hagan más con más de 5 minutos con antelación sin embargo sí puede hacerlo 5 minutos pero lo mejor es hacerlo con antelación lo puedo hacer hoy mismo y ya está recomendarlo el proceso de registro debe ser un minuto nombre apellido y correo electrónico creo que no es más que eso tomará un minuto o dos minutos como mucho y ya está o sea yo recomiendo hacerlo a lo menos con un día de anticipación vale perfecto a ver y en el fin pues yo no quiero no quiero olvidarme de que Mayherita se ha regalado una suscripción para todos nuestros amigos que dejan un comentario no es para todos sino que vamos a sortear una entre todos los que dejen el comentario así que pues bueno eso ya luego me imagino que Javier lo dirá quién es el ganador lo pondremos por escrito para que para que reclame premios en las redes sociales en nuestro Facebook vale de redes de antepasados etcétera lo comunicaremos vale Javier estamos intentando hacer este primer webinar vuelvo a darte las gracias Sonia a Daniela también en especial a muchos otros genealogistas que nos han ayudado pero pero he trabajado con ustedes en este webinar y no esperamos que sea un éxito y que lo podamos realizar más frecuentemente vale gracias a ti y como siempre gracias por estar porque para cualquier cosa que necesitemos pues Javier siempre está ahí presto también invito a la gente que cuando tenga dudas pues él generalmente tiene su correo electrónico puesto ahí pues que escriban porque tenemos la suerte de que siempre responde vale Javier muchas gracias y hasta luego he escuchado porque algunos decían aquí adentro que no se escuchaba vale yo espero que sí que haya funcionado bien la herramienta y yo creo que hoy cruzamos todos los dedos ¿no? porque no sabemos qué pasa con Google bueno entonces lo que dijo Javier entonces la cuenta premium va a ser sorteada entre las personas que hayan participado que hayan dejado su comentario termina la una de hoy por española entonces pues termina por hacerle hacer algo de tiempo termina la transmisión y tiene una hora más para para poder hacerlo ¿vale? y ahora puesto que nuestro nuestro amigo Iñaki sigue con los mismos problemas y pensamos a ver ¿qué hacemos? ¿no? porque ¿qué hacemos? nos ponemos a hablar le damos tiempo Gastón ¿puedo cerrar tu micrófono? por favor sí, perdón gracias gracias hacemos tiempo para que para que él pueda entrar pero yo creo que en realidad se va a poner mucho más nervioso entonces está bien lo que vamos a hacer es y ya lo estamos comprometiendo a que el próximo viernes pueda estar él con nosotros y que pueda contarnos todo lo que tenía preparado porque había muchas cosas que iba a contar y yo sé que muchas muchas personas tienen antepasados vascos y es un tema muy interesante sobre todo el de asociaciones entonces sí yo creo voy a compartir hoy algunas cosillas con ustedes que son unos anuncios ¿vale? a ver lo primero que vamos a hablar a ver si me deja yo espero que sí vamos a quitar esto vamos a poner esto y después no me deja a ver ah, vale, vale, vale se me fue la pantalla aquí atrás chicos y voy aquí a compartir pantalla dos segundos voy a hablar primero de lo de Mike Heritage ¿están ahí o se han ido? ¿están ahí, no? sí, se me pasa había bloqueado el micrófono para que no es que se me ha ido se me ha ido el compartir pantalla de nuevo ahora estoy ahí estoy vale seguramente cuando lo vean me dan el ok estás pensando un poquitito el ordenador ahí está ¿vale? vale, se ve se ve perfecto vale lo dejo ahí enfocado y este es el webinar de Mike Heritage pues súper importante a mí me ha parecido todo un detalle a lo mejor ¿no? de que ellos primero lo habían anunciado en español y después nosotros le preguntamos y dijeron bueno, bueno si podemos probarlo lo habían anunciado en inglés perdón y dijeron bueno, podemos probar en hacerlo en español a ver qué tal responde la gente y aquí está ¿pueden silenciar el micrófono porfa chicos? vale y van a hablar ellos del Family Tree Builder que ya saben que es el programa gratuito que tiene My Heritage y van a hablar lo que dijo Gastón que dijo perdón Javier es simple porque hay que dirigirse solamente al enlace y ahí ya pide tres datos y les mando un recordatorio un día antes y también una hora antes para que puedan estar vale paso y me dicen por favor si sale la siguiente pantalla ¿vale? ¿sí? sí ¿se ve la de Ispagen? sí, sí se ve vale el lunes empieza sí, el lunes la segunda edición del curso de introducción a la genealogía española de Ispagen es una oportunidad muy interesante porque es totalmente online el año pasado tuvimos alumnos de un montón de sitios y digo tuvimos porque yo formo parte de Ispagen como socia y también formo parte del curso como profesora junto con Fernando González del Campo Román que generalmente también nos acompaña entonces pues nada estamos contentos porque pensamos que a lo mejor iba a demorar la segunda edición pero creo yo que este año vamos a hacer dos dos emisiones esta y otra cuando termine que será después del verano por ahí en octubre y bueno y han salido alumnos muy contentos de ahí ¿verdad Mercedes? ¿Mercedes? ¿No te escucho? Sí Tú estuviste en el curso una excelente experiencia en el primer curso me imagino que los alumnos este año van a tener una experiencia igual o mejor me gustó la plataforma que usaron para poder enseñar me gustó el contenido y bueno me encantaron los profesores no lo dices porque estamos nosotros aquí o yo aquí sí por eso me gustó había un nivel de exigencia pero eso es buenísimo porque cuando uno está exigido uno entrega más de lo que de lo que a veces puede o sea de lo que está dando porque sabe los profesores siempre saben que uno puede cuando uno puede más claro Mercedes y una pregunta porque sinceramente yo no me lo recuerdo ¿cuál es el costo del curso? ¿36 euros? ¿36 euros? no porque es con no ¿60 creo? yo creo no recuerdo es que recuerda que yo hice un solo pago no separado el curso y la membresía del año por estar en el extranjero entonces no recuerdo mucho pero creo que tal vez ¿60? vale yo entiendo que lo que se hacía era me imagino que sigo compartiendo pantalla pongo la imagen ¿vale? primero el curso dura 8 semanas ¿vale? o sea es un poco largo o bueno si se quiere son bastantes horas y se pide a los alumnos trabajos etcétera cosas así ¿vale? si muchos trabajos no mucho trabajo y si se puede pagar yo creo que era algo de 90 euros y se puede tener y se puede tener un descuento si un socio entonces muchas personas aprovechan para ser socio y tener el curso un poquito más barato ¿vale? esa es la idea que sean socios que apoyen y pagen si y mira la otra cosa que si alguien ah no sé si las plazas están cubiertas ya yo creo que sí hola 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 ¿me escuchas? hola hola ¿sonia? si esta vez a mí me salió un cartel que hubo error de servidor si a mí también no fuimos nosotros no fue fue hangout no dijo error de servidor si nos dijo error de servidor y nos echó toda la calle y dice por favor intentar de nuevo ok vale bueno aquí estamos entonces bueno terminamos de hablar del curso de espagen y lo último que les quiero contar ¿qué me ibas a decir Mercedes? no que si hay alguien pensando en tomar este curso no lo piense dos veces porque entrega un nivel de conocimiento muy alto muy bueno para para lo que nos ocupa cierto que es la genealogía y que no lo piense dos veces Sonia tú dices que el curso dura ocho semanas que son cuántas horas por semana no no son una cantidad de horas estipuladas sino que en una plataforma que es Moodle se pone por ejemplo a ver que me quito esto porque si no parece que está hablando el barco si en la plataforma se pone el manual los temas van por semana se pone unos ejercicios a completar esa semana y también una evaluación de la semana ¿vale? entonces cada alumno pues lo va lo va haciendo según el claro porque muchas veces incluso ¿no Mercedes? al final del curso del año pasado pues mucha gente tuvo que correr porque en ocho semanas pasan muchas cosas claro y entonces lo van dejando ¿no? lo ven los domingos pues bueno cuando tienen tiempo porque la mayoría de los que lo toman son adultos con su trabajo sus obligaciones claro si su vida también y hay que leer todo responder etcétera y si no no se entrega el diploma porque esa es la condición ¿no? ya haciendo el trabajo en cuanto lo recibe porque aunque tenga una semana de plazo para hacerlo uno no sabe lo que puede venir mañana o pasado del trabajo de la familia y si pasa algo se acumula y es muy complicado es muy complicado estar haciendo dos trabajos y tener que llenar dos evaluaciones al final de la semana por decir por decir por contar algo ¿no? el primer trabajo que se pide que entreguemos o que pedimos que entreguéis es una entrevista familiar entonces claro yo por ejemplo en ese trabajo doy cuatro semanas de plazo para que puedan contactar con los familiares y este a veces viajar este año estoy pidiendo que sea más contenido multimedia estoy pidiendo que si quieren crear un blog o que si quieren hacer una videoentrevista o cosas así ¿no? como siempre yo con eso entonces pues bueno le damos más tiempo porque también somos conscientes de que muchos alumnos ya han empezado su camino en genealogía y esto lo pueden tener hecho pero claro ¿cómo lo mejoramos? ¿cómo lo adaptamos? ese es el dato ¿vale? bueno y luego entonces ahora sí el barquito a ver primero compartir pantalla y que Google no nos tire afuera vale la conferencia iberoamericana yo me imagino que a muchos sonará ¿sí? ah eso sí me has comentado vale esta se lleva a cabo en Utah del 9 al 14 de septiembre y en años anteriores fue en diferentes países fue en Ecuador en Ecuador el año pasado y aquí está sí está un poco el programa por lo que por lo que he podido hablar y les anticipo solo un poquito ¿vale? primero tiene un precio bastante accesible yo creo que lo más difícil para nosotros no es el precio para asistir sino los vuelos claro porque sale claro sale solo 70 dólares ¿no? pero bueno 70 dólares no pasa tanto pero claro pagarnos el vuelo es carísimo entonces sí sé que va a haber dos partes que van a ser conferencias magistrales por un lado y luego clases abiertas a todo el público que para esa no hace falta pagar ¿no? que simplemente uno asiste y ya está esa es la idea ¿vale? nosotros hemos invitado ya a gente de la gente que lo organiza que se pase por aquí y este mes uno de los viernes no no voy a decir la fecha porque con esto que pasó con Iñaki pues tenemos que ajustar otra vez la agenda ¿vale? pero van a venir y nos van a contar qué tienen para ofrecer que va a ser lo que espera y así nos animamos un poco porque yo sé que aunque no es fácil viajar o es caro, es complicado es una semana pues también sé que mucha gente le espera con ganas ¿vale? sí, así es y yo por lo menos ahora mismo que recuerde algo que hay pendiente no lo tengo seguramente terminamos el hangout de hoy que fue muy accidentado y me vienen mil cosas a la mente Mercedes ¿hay una conferencia que están organizando en Chile? ¿en tu zona? sí en Chillán estamos organizando la quinta jornada de genealogía para el sábado 18 lo que se acostumbró a hacer en la jornada era tener ponencias de genealogistas que nos ayudaban y nos enseñaban en cuanto a este tema en diferentes niveles y también una participación muy activa de los niños de los chicos pero para esta para esta próxima esta que vamos a tener el 18 cambiamos la modalidad un poco y la vamos a hacer con módulos con diferentes módulos de 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 enseñanza que la gente vaya y participe de uno y del otro con personas capacitadas en en cada módulo y digo yo ¿podemos tener así como la invitación para pasarlo por las redes sociales y que en vivo acercaba ya? sí sería sería muy bueno sería muy bueno hemos tenido hemos estado haciendo las las reuniones y planificando acerca de qué se va a enseñar en en cada módulo va a haber una ¿puedes adelantar algo? mira hay un módulo sí claro hay uno donde se va a estar enseñando todo lo que es la indexación con personas que ya están indexando que transcribiendo los registros vitales antiguos que están en línea y poniéndolos en un índice en FamilySearch para ayudar a tantas personas que están buscando a sus antepasados y entonces va a haber un módulo donde se va a estar enseñando qué es esto cómo se hace el propósito y que no es tan difícil y que a veces cualquiera puede hacerlo no necesita gastar tanto tiempo a veces la gente piensa que para ser indexador tiene que tener una hora o dos o cinco diarias y dice no tengo tiempo o estar jubilado o estar jubilado cuando esté jubilado sí tenemos chicos indexadores tengo un niño de 11 años que está indexando desde hace un año y algo qué bueno primero primero en mi cuenta porque no estaba autorizado por protección al menor la ley de protección al menor en cuanto a tener email pero con autorización de los padres obviamente vale y dijiste eso que los niños iban a ser un poco protagonistas ¿qué otra cosa van a ser? ya tenemos los chicos bueno tenemos eso con los chicos y otro otro tema más de acuerdo a las edades depende la edad de los niños con su arbolito genealógico simples cosas recuerditos para llevar y eso eso un módulo otro con la indexación otro donde están van a enseñar el nuevo árbol familiar de FamilyServe que viene con tantas novedades hermosas como poner fotos historias súper lindo otro módulo y así es estamos bueno tenemos a ver entonces perdón Mercedes va a empezar a las 4 de la tarde vale y cuál es la hora estimada en que termina mira la gente hasta cuando haya más o menos público porque esta es una modalidad diferente las otras las hacíamos 2-3 horas fijas pero ahora como es para que las personas pasen aprendan visiten y vayan y vengan otros es como o sea o sea son como talleres dinámicos todo el tiempo todo empieza uno termina y claro y la gente va pasando por todo a otro y viene el otro sí exacto la gente elige dónde va a ir a aprender en qué orden va a hacerlo va a ser como bien libre esta vez primera vez que lo hacemos así antes era como súper estructurado todo sentadito formales la pantalla los el data ahí ahora se mueren esa pantalla si ahora pueden ir más livianos y ver exposiciones de objetos museales antiguos de la familia árboles genealógicos es como va a haber bastante movimiento y mucha gente bueno escucha ya que participas con nosotros pues queremos fotos de eso ¿eh? ah por supuesto sí después viene a dar cuenta qué tal salió sí y tenemos de las otras cuatro jornadas que hemos hecho tenemos mucho material muchas grabaciones y fotos eso lo tenemos ahora el 18 empieza a las 4 de la tarde en Chillán, Chile bueno octava región a ver entonces lo que haremos es pasar el aviso ¿vale? yo también pasaré pasaré otra vez lo de My Heritage para que puedan apuntarse porque es el 21 nos queda todavía tiempo pero bueno que llenemos esa sala ¿no? sí sí como como dijo Javier bueno si caben miles no sé qué dijo pues bueno que quepan miles que queremos para nosotros cosas y yo creo que todos los anuncios que tenemos porque del Iberoamericano no voy a hablar tanto porque yo sé que van a venir los que lo organizan pues para hablar mejor que yo sí ¿vale? y después tendré alguna sorpresa por ahí por entre medias pero ahora pues nada ¿qué vamos a hacer? es como en Argentina dicen Gastón ¿no? en la tele dicen el tiempo es tirano sí así es el tiempo es tirano en la tele miren otra vez intento entrar Iñaki Iñaki ¿nos escucha? no pero no hablas parece que escucha escucho y hablo perfecto podemos creer bien Iñaki vale vamos a hacer una cosa porque yo no quiero no digáis poco más salido esto pero algo ha pasado igual es tan Google bueno haremos algo mire porque yo no yo entiendo que yo ya me peleo con Google Play todos los días con Hangout también me peleo entonces yo ya lo hago y entiendo que para los demás no sea fácil pero también entiendo que a veces esos nervios añadidos hacen que las cosas salgan peor ¿vale? entonces Iñaki está ahí no se va a mover y yo lo que voy a hacer es compartir la pantalla de su asociación y según él me vaya diciendo pues yo voy cambiándola vale Iñaki yo quedo a tus órdenes comparto mi pantalla y espero no haberla quitado y si no la abro ya mismo ¿vale? espérame tú mientras preséntate y yo voy abriendo ¿vale? bueno pues un saludo a todos buenas noches a las once y media de la noche de aquí buenas tardes para lo que sean buenas tardes y buenos días para quienes sean buenos días y ya os estáis saludando todos yo me llamo Iñaki Odriozola y soy vivo en Basauri una localidad muy pequeña de Vizcaya al norte de España a 400 kilómetros de Sonia donde estáis ahora y muy lejos de donde estáis muchos de vosotros bueno pues para mí es un verdadero privilegio un placer estar con todos y compartir ahora por fin gracias a la tecnología compartir un poco de mi conocimiento o más que mi conocimiento yo diría mi experiencia porque cada uno de vosotros y cada uno de los que nos ven o nos escuchan tienen una experiencia personal y en base a esa experiencia podemos compartir entonces Sonia cuando quieras puedes entrar en la página web escúchame Iñaki ¿estás nervioso? ¿todo esto te ha puesto hipernervioso o no? necesitaré como un camión de pila pobrecito lo siento Iñaki habrá pensado me anunció por todos los sitios dijo no sé qué y ahora yo no aparezco pobre mujer pero no está bien y yo creo que la gente también entiende ¿vale? entonces está bien yo ahora comparto mi pantalla me quedo calladita te decimos ok y todo eso para que lo veas ¿vale? muy bien a ver espera dos segundos que me pongo ahí que supuestamente muy bien y ahora un poquito más que reaccione un control más y la levanta la agranda y aquí estamos ¿a que sí? muy bien ¿quieres que la agrande? un control más y ya está va un control más no quiero meter la pata ¿eh? porque más a veces pues ahí está ¿un poco más quieres? no, no, ya vale ya vale más menos me voy a guiar yo ahora perdí la pantalla ay pobre muy bien bueno os comento a todos para que lo sepáis Anchinaco es la asociación de genealogistas que hacen obviamente genealogía vasco-navarra entonces esta asociación es muy joven comparándola con otras asociaciones que hay en España esta asociación nació en 2005 aunque muchos de sus promotores tuvieron reuniones previas en años anteriores al 2005 cuando se creó esta página de esta página web que si no me equivoco y por lo que he podido porque esta página web se puso en marcha el 7 de enero de 2006 y bueno es muy sencilla no es muy complicada creo que incluso lo bonito de una página web es poder jugar con ella aunque creamos que tendría que ser muy técnica y de hecho me imagino que el diseñador al cual conozco ha hecho una buena labor lo importante en una página es que sea interactiva pero que a la vez sea sencilla y que podamos encontrar dentro de ella aquello que pueda ser interesante para nosotros entonces por ejemplo en la parte superior bueno esta primera página de inicio es la bienvenida y en la parte superior veréis que hay como seis cinco pestañas o cinco pequeñas ventanas o cinco pequeñas etiquetas que son pequeños menús que se desplegan y nos van a dar otras opciones de búsqueda yo me voy a centrar y es Sonia la que me va a cortar si me extralimito mucho concretamente la primera la de bienvenido o bienvenida no tiene muchas tiene opciones pero son prácticamente aunque yo aquí desde aquí no lo veo bien por mi falta de gafas identificación eso es inscripción espera que me pongo el micrófono así te digo identificación inscripción y revista de prensa bien esas vamos a omitirlas nos vamos a ir a la siguiente que es base de datos y como veréis se va a despegar un pequeño menú en el que tiene como unas ocho o nueve opciones de diferentes bases de datos como su nombre indica al principio la primera por ejemplo Sonia son linajes linajes vamos a abrirlo simplemente por verlo estos linajes y si digo lo contrario sé que algún otro socio de Antinaco no le va a gustar si no lo digo surgió como idea de otro genealogista miembro de la asociación que voy a citar su nombre no importa yo sé que no se va a enfadar Fernando López Permisán que había creado una web llamada Euskal Avicenac o apellidos vascos pero bueno en vasco euskalavicenac.com ahí se iban aportando pequeños linajes de apellidos muy determinados que los genealogistas habían realizado entonces está en un tipo de de HTLM y si por ejemplo irías a búsqueda alfabética que es justo la tercera opción hacemos un clic y nos sale el abecedario de la A a la Z indicando que apellido queremos buscar si por ejemplo iríamos a la A por poner un ejemplo simplemente bajamos un poquito con la rueda de ratón bajamos un poquito más y a continuación empiezan a aparecer en orden alfabético en la parte izquierda los apellidos que han ido estudiando cada genealogista perteneciente a la asociación en la parte intermedia comprobaréis que es los lugares en los cuales este apellido ha aparecido cronológicamente es decir por donde se ha ido quedando y a continuación vais a ver el autor y su correo electrónico esto es por si alguien está interesado en ponerse en contacto con él bien esto sería muy básico incluso Sonia si quieres abrir un pequeño linaje que tú quieras por ejemplo Abasolo muy bien entonces vais viendo está hecho como comprobaréis está hecho con una de las opciones que da PAF en cuanto a libros de descendientes y así iríamos viendo generación tras generación los descendientes que aportan este apellido bien sea en primero o en segundo lugar y que parten de esta misma rama troncalo linaje eso hasta tantas generaciones como haya investigado el genealogista que lo aportó vamos a irnos ahora a otra opción eso es para que juguéis y para que compartáis por supuesto iríamos a base de datos y aquí hay muchas más cosas por ejemplo municipios el otro día en un anterior hangout o bueno en una anterior videoconferencia que tuvimos Pablo Sliman comentó lo importante que era situar una localidad en un lugar determinado en una provincia determinada como comprobaréis podemos en estos pequeños campos de búsqueda seleccionar la provincia del llamado País Vasco Alaba, Navarra Guipúzcoa, Vizcaya por ejemplo Alaba muy bien y ahora podríamos buscar una localidad dice entidad supramunicipal eso vendría siendo lo dejamos en blanco la entidad supramunicipal si lo ves en la parte inferior que ya tienes un pequeño menú lo veréis todos ya te indica la provincia entidad municipio y localidad a veces la localidad no tiene nada que ver con el municipio y el municipio está a su vez subrogado a una entidad supramunicipal pero si no lo conocemos Iñaki ¿podemos poner localidad o municipio y ya está? siempre mejor poner localidad ponéis localidad por ejemplo vamos a poner Yodio ¿cómo? Yodio LL O D Y latina O vale buscar bajamos un poquito nos indica cómo se llama la parroquia es un poquito para situar una localidad concreta del País Vasco en lo que podríamos denominar las provincias de la zona española ¿me explico? de España entendiendo que hay otras tres regiones que están en el sur de los en el sur de Francia o norte de los Pirineos depende cómo lo miramos si lo miramos desde España sería el norte de los Pirineos si lo miramos desde Francia sería el sur de Francia en este lugar en esta página no podremos ver ninguna de esas otras tres partes de la región francesa bien serían solo Navarra Vizcaya Álava y Puzcoa vale ¿correcto hasta ahí? Correcto ¿dudas? A ver chicos ¿dudas? a ver Mercedes tiene antepasados en el País Vasco pero me imagino que ella te hará su pregunta de oro pero ahora igual no dime Mercedes yo creo que después voy a mirar su web y ver porque tengo mi antepasado en el País Vasco varios es que ¿sabes qué pasa Iñaki? que teníamos tantas ganas de escucharte que ahora solo te queremos dejar hablar sí, sí que hable que hable para que aprendamos Muy bien entonces vamos a seguir en la pestaña en la etiqueta de base de datos si compartes pantalla Sonia Ah, ¿no lo estoy compartiendo? Sí, lo estoy compartiendo ¿verdad? ¿Oficios? Oficios es una cosa muy interesante Vamos a hacer un clic Esto fue un realmente ha sido una de las una aportación interesante basada en lo que se llaman los anuarios de profesión Mira, si os fijáis en el campo de fuente en la parte derecha Sonia habrá un pequeño una pequeña pestañita o flecha que nos indica en base a qué se han realizado esta base de datos oficios Haz un clic y se desplegará posiblemente Sí, ya lo desplegué por ejemplo arquitectos Por ejemplo Los artífices vascos en el Perú y Reinal Este me interesa más Por ejemplo Ese y simplemente le doy a buscar o pongo un apellido Bueno, vamos a hacer una cosa Sí Fijaros que en la parte inferior dice se puede hacer por tipo de fuente apellido por lugar y utilizar el asterisco como comodín Vamos a poner Sonia la letra la primera letra Sí y un asterisco continuado Perdón A continuación le vamos a dar a buscar Y a continuación lo que aparecen es todos aquellos que tienen un apellido obviamente que comience con la A y que de la fuente seleccionada nos indica natural o vecino o residente la fecha del evento y qué oficio tenían El comentario si es que aparece en la fuente documental consultada o la fuente bibliográfica y a continuación la abreviatura de la propia fuente que sería lo azul ¿verdad? Sí, correcto ¿Pinchan alguno o seguimos? Sí, pinchan Vale Y entonces nos dice ¿de dónde está tomado? Vale ¿Qué es el dato? Bien Pero esto es un poco jugar con ellos Claro Iñaki te puedo hacer una pregunta que se me acaba de ocurrir Sí Es que son muy tramposas Bien O sea, pregunta canciosa No, no, no te quería preguntar Digo a ver el otro día te quedaste con muchas cosas que querías contar de la asociación ¿Y qué mejor que nos lo cuentes que tú, no? Yo pensaba ¿Qué costo tiene unirse a la asociación? ¿Qué ventajas tiene también? Bueno a ver eso es como todo Hay personas que están afiliadas políticamente a una ideología y hay otros que son beligerantes o simpatizantes Yo ahí no me voy a meter Yo formo parte de Antinaco porque creo que para mí sinceramente me aporta más de lo que yo doy Y cuando digo me aporta es porque ofrece mucha información que yo puedo a su vez compartir El coste realmente de pertenecer a Antinaco es irrisorio Nosotros pagamos 10 euros al año Sí Sí pagamos 10 euros Si ha subido la cuota seguramente que la tesorera me va a llamar la atención Y creo que estamos en torno a unos 200 socios No todos somos de esta zona de España sino que también hay socios de Argentina algunos de Chile y también de otros países Sí Sí Eso iba a preguntarte La siguiente pregunta es No es si es posible porque yo creo que eso sí sino ¿Hay un porcentaje importante de personas que no son de España? Sí Eso lo iba Bueno lo que pasa es que yo no os puedo ofrecer las estadísticas porque las estadísticas o puedo consultarlas pero ahora mismo no lo he hecho pero yo diría que hay aproximadamente un 25-30% de los socios que son de otros países que no están aquí en España o sea que no son de España ¿Se reúnen? Sí Tenemos una conferencia anual todos los años en torno a una muy buena mesa de comida Sí Tenemos la asamblea se da lectura a la acta como siempre del anterior junta y también se promueven actividades a llevar a cabo y bueno es muy diverso pero yo os contaré un poco bueno simplemente Y aquí y tienen perdona porque al final yo te corto te corto pero es que veo los minutos y digo qué rabia que me da que me puse a hablar un montón y ahora no te doy tiempo pero bueno el micrófono estaba ahí que no funcionaba Entonces digo dijiste que dan cursos ¿no? o me lo mencionaste en algún momento Sí, sí, sí ¿Qué tipo de cursos dan o qué precio tienen o no sé lo que nos puedas decir que sea interesante para las personas que nos ven? Bien vamos a ver desde el año 2007 ANCINA ha organizado muchas actividades y os voy a enumerar unas pocas cortame Sonia porque yo me me envalentono por ejemplo empezaron en octubre de 2007 ANCINA organizó los primeros encuentros de genealogía vasca y los organizó en Viriatú Viriatú está en Francia muy cerquita de Endaya pero no lo organizó solo porque realmente para es decir la madrina o el padrino de la asociación ANCINA fue la y lo voy a deletrear GH FPBAM y cuando alguno diga esto va a decir ¿qué es esto? pues esto es genealogía e historia de las familias del País Vasco y el Agur Marítimo que es una asociación que tiene más de 25 años y que están en el en los Bajos Pirineos y que realmente esos fueron los que apadrinaron al Chinaco en esta primera actividad que son lo que comenté por chat en una de las primeras conferencias o videoconferencias que tuvimos de participación son como ferias de genealogía en la que cada asociación pone su stand y la gente va a preguntar intercambio de información es muy bonito o sea Francia nos lleva muchos años de ventaja a los españoles en organizar este tipo de eventos luego en noviembre de 2008 se organizó el primer taller de iniciación a la genealogía eso en noviembre de 2008 en octubre de 2008 se hicieron otros encuentros genealógicos a los que fue invitada a Chinaco en Tarnós mucho más al norte de Endaya en mayo de 2008 se organizó la primera feria de genealogía historia local de Basauri que participó a Chinaco en noviembre de 2010 los segundos encuentros de genealogía en Irún y luego por ejemplo aunque hay más cosas una de las más interesantes fueron las jornadas de Vergara Vergara es una localidad que está casi en el corazón de Guipuzgua y en diciembre de 2010 se invitaron a todos los directores de archivos del orbe geográfico en el cual se corresponden las provincias vascas y estuvo la directora del archivo histórico Dios de Salmo de Vizcaya el director del archivo protocolos de Guipuzgua el director del archivo municipal de Vergara y todos compartieron su conocimiento para los genealogistas y todo era gratuito el único curso sí el único curso eso iba a preguntarte gratuito a ver el único curso que sé que se pagó quien se quiso escribir fue el primer curso de paragrafía que se dio en el archivo de Vergara y que todos los que querían asistir porque se dieron en tres fines de semana en tres sábados tenían que abonar obviamente un curso que iba a ser dado por el director del archivo municipal luego en noviembre y diciembre de 2011 se han dado dos cursos de dos talleres de iniciación a la genealogía gratuitos en septiembre y en diciembre de 2012 dos cursos taller de paz y bueno para este pero no habrá más cosas pero todo es poco a poco y digo yo por ciento dijiste a mí me gusta lo que dijiste dijiste yo pertenezco porque recibo más de lo que soy no vale qué edad qué doy yo sí yo voy poco no yo qué pregunta trampa qué mala que soy normalmente cuando la solución me ha pedido algo yo he colaborado con lo que he podido por ejemplo yo participé en dos de los talleres de formación que fueron acerca de iniciación a la paz pero mira mi pregunta mi pregunta no va tanto a tu Iñaki porque en el final yo te conozco y ya sé lo que me vas a decir si no digo una persona está pensando pues me quiero hacer el socio qué puedo darle yo a la asociación si yo pues sé poco de genealogía o recién estoy comenzando eso buena pregunta vale vuelve a la página web vale ahí voy te voy a responder compartir pantalla qué bien espera a ver ahí no eso no espera dos segundos que me sitúo ahí es que soy rápida pero no tanto ahora va ahí está bien vamos a situarnos en base de datos sí y vamos a bajarnos una herramienta que muy poca gente tiene quizás algunos la habéis visto y la habéis compartido que se llama listas rápidas vale aquí estoy haciendo clic en listas rápidas sí muy bien muy bien bueno pues estas listas rápidas realmente es una herramienta que se llama LISGEN quizás igual algunos lo habéis visto en algunos lugares de Estados Unidos es muy común si entráis en cindyleads.com veréis que está esto de listas rápidas mirad por ejemplo pues vamos a entrar en LISGEN en qué es LISGEN y ahí nos dirá qué representa y es decir es yo imagínate lo Sonia la pregunta que tú me hacías que no llevo investigando más que un mes y solo sé quiénes eran mis bisabuelos curioso ¿verdad? poco puedo aportar yo con cuatro generaciones claro pero si yo comparto qué zona estoy investigando a través de esta herramienta que se llama LISGEN y qué apellidos estoy investigando automáticamente veré que puedo compartir el mismo lugar y el mismo apellido que otros o que bien comienzan como yo o que ya llevan tiempo investigando entonces para entrar en ella me vas a permitir que yo a la vez voy a entrar vale aunque ahora no os voy a ver no, no pasa nada nosotros te vemos tú tranquilo muy bien muy bien estoy intentando entrar bien mirad cuando entramos en LISGEN verás justo arriba en la parte superior hay tres opciones tres pestañas menú principal búsquedas y varios ¿verdad? ¿lo veis todos? sí simplemente nos vamos a situar en apellido por apellido búsquedas y por apellido ¿ya está Sonia? sí, ya está fijaros números de elemento que corresponde a su selección 12.551 es decir 12.551 referencias de apellido que alguien esté investigando por ejemplo el primer apellido que aparece es Abad con el localidad Villafranca en Navarra la N se corresponde a la región o provincia y dice que hay una genealogista que está investigando este apellido en Villafranca que se llama Leonisa de Rodrigo si uno hace clic sobre ella nos indicará todos los apellidos y localidades en los cuales se está investigando ¿lo ves Sonia? sí, perfectamente ¿lo veis los demás? sí, sí, se ve entonces esto lo que hace es acotar lo que queremos buscar en dónde lo queremos buscar y con quién podemos compartir podemos buscar también en vez de por apellido por localidad lo mismo que anteriormente pero por localidad le doy a al primero ¿vale? sí qué bien y muestra todos los apellidos de esa localidad ¿verdad? en muchos casos por ejemplo en el primer en el vamos a irnos por ejemplo a Urrecochea de genealogista Urrecochea Urquijo José Luis si situáis el ratón sobre el botoncito verde ¿en dónde está? ¿en dónde está? ¿en dónde está? mira al principio del todo si has dado por apellido he dado por localidad ahora y entonces estaba primera me sale de Rodrigo Leoniza Elisa Garay José Ramón Romeo Miguel Barea ¿por localidad? espera un momento no no has dado por localidad ¿no? sube arriba sube hacia arriba por favor ah ahora sí estoy por localidad o es lo que me muestra ¿eh? bueno no importa ahora sí no te preocupes simplemente sitúate sobre uno de ellos vale un apellido vale es uno que tiene una carita feliz Miguel Romeo sí situaros situaros sobre él haz un clic y nos indicará quién es el genealogista y qué está buscando todos los apellidos que él busca ¿no? y las localidades qué bien esta es una herramienta que es muy poco usada pero que es muy útil personalmente juzgo que es muy útil porque es lo que yo por poco que quiera puedo compartir Iñaki yo quería hacerte una consulta con respecto al sitio ¿hasta qué año puedes buscar hacia atrás digamos desde qué fecha ¿qué fecha tienen registros guardados o archivados o indexados en el sitio? nosotros muy bien es muy buena pregunta Sonia si te sitúas ahora mismo en base de datos desde hace un tiempo le voy a explicar en algo muy concreto voy a menú principal sí, sí tenemos que volver al principio de todo tienes que ir hacia atrás tenemos que ir a no a la página oficial de Antílago sí porque me imagino que no salimos ¿no? a ver voy a ir para atrás para no hacer lío ¿vale? ya estamos base de datos en lo que se refiere vamos a justo donde veis actos muy bien en actos nos podemos situar en pueblo y verás el campo del pueblo sí y al hacer clic sobre él se desplegarán todas las localidades en las que se ha referido en la que se ha referido en su pregunta y serán son localidades que socios de Anchínaco están indexando y que no está en ningún tipo de programa es decir estos registros de estos pueblos no están ni microfilmados ni digitalizados lo que están haciendo es una labor de indexar directamente en el archivo de Odecesano escoger el libro del pueblo que casualmente no se digitalizó ni microfilmó y es información única ¿y cuáles son los registros más antiguos que tienen en alguna fecha digamos algún periodo de año digamos 1600 1500 anteriores a eso aproximadamente casi todos son del siglo del 17 al 19 entre 1600 1800 1900 raramente pero simplemente podrías buscar voy a hacerlo yo a la vez porque si no no voy a hacerlo bien es que la pantalla la veo muy chiquita ¿la mía? sí la veo muy pequeña a ver te la agrando no, no, no deja no te preocupes vale pero tenemos dos opciones de búsqueda por ejemplo tenemos opción de búsqueda en modo interrogación o en modo cronológico si utilizo modo interrogación es la que está interactuada está activa pero si voy a modo cronológico y hago clic desaparecen desaparecen justamente lo que son el apellido y el nombre de la persona que queremos buscar por ejemplo podemos poner podemos poner voy a poner Eibar que está en Ipuzcoa y voy a poner año máximo o año mínimo 1500 año máximo 1900 y voy a darle a buscar 1500 el mínimo y el máximo 1900 si vale y voy a dar clic a aceptar y ahí está el listado de todos los bautizados en un total de 300 43 registros si vais por ejemplo a detalles en la primera línea donde pone 1780 Eibar detalles es la ficha personal de ese individuo ah ok aquí y luego en la parte inferior veréis la fuente es el genealogista miembro de la asociación que ha aportado estos datos este trabajo lo interesante es que claro hemos hecho una búsqueda quitando desactivando lo que es modo interrogación para evitar tener que introducir primer apellido y segundo apellido si lo hacemos si no sabemos el primer apellido ni el segundo para evitar un error en búsqueda activamos lo que es modo cronológico ponemos un baremo de años mínimo 1500 máximo 1900 y directamente podríamos incluso decir todas pero nos obliga a indicar una localidad por lo cual siempre tendremos que elegir alguna de estas que os comento no están ni microfilmadas ni digitalizadas lo que pasa que tampoco os puedo confirmar como viene a la pregunta qué fecha es más remota qué fecha es más reciente Iñaki y Mercedes tiene una pregunta yo creo que es buena porque bueno ¿quieres hacerla Mercedes? Sí Iñaki ¿cualquier persona puede buscar en los registros o tiene que ser socio? Muy buena pregunta en principio todo el mundo puede buscar en principio en principio yo no digo que a futuro el criterio de la asociación sea otro pero en principio todo el mundo puede buscar o sea que hay que curarse sí me estarán escuchando muchos miembros de la asociación y es posible que digan ¿qué estás diciendo? pero en principio es libre es libre algo muy algo muy interesante Sonia y brevemente porque luego se nos va el tiempo es también la revista que desde el año 2005 se edita y que es gratuita y se puede descargar ahora la busco ¿vale? tienes que ir a la pestaña de... en varias revistas eso es varias revistas a ver ahora lo muestro pero en todo caso a ver digo yo ¿no? que no se enojen contigo porque yo creo que la gente va a entrar mira lo que hay y después pues yo creo que no sé como nos tenemos que quitar esta idea yo creo que estamos demasiado influenciados porque como tenemos FamilySearch que hace bastante tenemos esta idea de que lo que no es gratis es malo y me imagino que esos miembros que están digitalizando en algunas parroquias pues usan su tiempo un equipo y un montón de cosas para que otros lo disfruten entonces pues yo creo que tenemos que quitarnos esto nadie pensaría yo no sé si en todos los países sucede ¿vale? pero en España si alguien quiere ver el fútbol y quiere ver pues los partidos más interesantes o se suscribe a un canal de pago o no lo ve es así ¿no? y no pasa nada y la gente no dice pero esto tiene que ser gratis vamos a la calle no nos gusta y el fútbol no hacen eso entonces también tenemos que comprender de que pues hay que pagar yo en muchos lugares donde uno tiene la posibilidad de pagar y acceder a su registro sin hablar de Latinoamérica que no hay demasiado ¿vale? pero supongamos que lo hubiera yo pagaría con gusto sí por supuesto yo creo que sí entonces vale muestro tu muestro la pantalla para ver la revista y aquí estamos creo sí ahí se ven en las revistas colaboran no solo miembros de la asociación sino personas de diferente de diferente origen me refiero a origen académico laboral participan profesores universitarios y cualquier tema relacionado con no solo genealogía sino también historia local lo cual hace que la revista tenga otro carácter si os fijáis uno de los números por ejemplo está dedicado al bombardeo de Dernica famoso bombardeo de Dernica es uno de los últimos especiales que se editaron y todos normalmente la revista tiene carácter semestral se editan cada seis meses un número y se admiten colaboraciones es decir no tiene por qué uno ser o no miembro de la asociación para poder enviar un pequeño artículo para que sea publicado o sea todo el mundo puede colaborar es lo que hace diferente esta revista aquí está mostrando el sumario entonces se puede bajar gratis ¿verdad? se puede descargar todos los números gratuitamente bueno que bien que bien muchos de nuestros amigos van a estar muy contentos que bien en español y no en euskera yo creo que esta es la posibilidad ¿no? porque por lo que vi en la web incluso esta en inglés de hecho en la web si os habéis fijado en la parte izquierda y derecha superior uno puede abrir esta página en cualquiera de los cuatro cuatro lenguas que reconocemos que son lenguas vinculares para gente que pueda tener raíces también vascas es decir el castellano por la inmigración igual que el inglés el francés por la zona que os he comentado anteriormente y el euskera porque obviamente es la lengua de los vascos y por lo que veo ¿no es el traductor este de google? ¿lo hicieron internamente? sí, sí claro porque a veces cuando por ejemplo he querido traducir alguna página de el ministerio de justicia en inglés claro funciona solamente en algunas palabras en otras no pero aquí yo estoy comprobando y está perfectamente todo en cuanto a una pregunta que se nos hacía antes las bases de datos y concretamente las bases de datos de aquellos de aquellos pueblos o localidades que no se digitalizaron ni se microclimaron y que se van indexando por obra y cuenta de muchos de estos socios que están trabajando de verdad porque si os dais cuenta hay un verdadero problema que os lo voy a contar para que os hagáis uso de razón Navarra tiene una dificultad si cualquiera de ustedes quiere acudir al archivo diosesano de Pamplona a investigar sus raíces les van a dar cita para dentro de unos tres meses y hay un día un día al año o al mes en que ustedes pueden solicitar la cita y solo les van a conceder tres horas o cuatro a lo sumo que es lo que dura el horario de una jornada de archivo pues si alguien está realizando esta labor cuán encomiable es lo que está haciendo porque está dejando de buscar sus antepasados por hacer un trabajo en beneficio de muchas personas vale Mercedes no Madeline tiene una pregunta ¿quieres hacerla Madeline? tuve que ponerla en mute la pregunta es que si la información viene de los archivos en España o de donde encuentran la información de las familias normalmente a ver voy a intentar explicarlo bien en cuanto a linajes en cuanto a linajes lo que era linajes y la descendencia eso parte de ya documentación microfilmada o digitalizada ¿bien? pero pero los actos eso es información que no está ni digitalizada ni indexada por nadie simplemente lo están haciendo miembros de la asociación con lo cual esa información es única ok gracias bueno yo les cuento cómo vamos de tiempo fatal fatal pero como empezamos tarde pues los que se han quedado a vernos y a tenernos paciencia pues yo entiendo están disfrutando entonces ¿hay alguna pregunta más por ahí? porque yo no sé por qué a mí me da la sensación que en Iñaki lo vamos a tener por ahí cerca porque si él no quiere venir pues vamos a intentar arreglarle el micrófono y todo eso ¿no es Iñaki? entonces ¿hay algo que se haya quedado por ahí o algo especial Iñaki que quieras contar que tenías planeado y que se te está olvidando? no prácticamente hay más cosas que se pueden hablar de la página claro pero simplemente si alguno quiere buscar mayor información hay una opción muy bonita que es la pestaña de enlaces en la que uno podrá ver qué archivos puede ver qué asociaciones hay también en esta zona cartografía y toponimia ahora yo lo muestro ¿vale? ahora me pongo un segundo a ver ahí estoy lo pongo un poquito más grande y ahí está entonces en enlaces decías que hay archivos asociaciones prensa histórica y uno según bajas según vas bajando con la rueda de ratón te vas encontrando a su vez cada una de esas opciones archivos ya veis ahí en pantalla el link que nos dirige al archivo diocesano de San Sebastián es decir Provincia y Puzcoa o Álava es decir entrar por otro medio al mismo lugar donde podemos entrar a veces directamente por URL esa es la asociación que nos apadrinó Anchinaco la que acabas de ver en la parte superior esta está justo la primera y bueno es jugar con una página jugar y jugar y abrir y cerrar bueno pero yo veo que hay muchísimo muchísima información que interesante sinceramente como yo no tengo todavía vale siempre digo todavía porque nunca se sabe ¿no? como todavía no encuentro antepasado vasco quien te dice entonces he pasado por la página la he visto he visto sus publicaciones y le he mirado así por encima ¿no? no explicándola o mirándola detalladamente como tú lo hiciste yo creo que nos damos una mejor idea de todo lo que ofrece pero me imagino que como decías la asociación ofrece mucho más cosas sino que esto pues es su cara yo Iñaki lo que mostró un poquito fue estaba estaba viendo si Daniel hacía una pregunta porque aunque no ha venido hoy está ahí mirándonos y no hablar una pregunta ella que iba a decirte que mostró un poquito lo que hay en YouTube no en YouTube no hoy estoy en Facebook la página que tienen ahí porque todas las novedades que van teniendo o los cursos o lo que sea lo van publicando y te ve a ti también claro hombre entonces si la gente quiere contactarte te puede buscar allí ¿cómo? ¿dónde? no nos den tu dirección porque vamos a ir ¿dónde lo contactamos? en este momento pero ¿contactar a la asociación o contactarme a mí? me imagino siempre pasa lo mismo yo sé que van a querer contactar a la asociación pero lo primero que dicen es ¿a quién conozco de ahí? ¡ah! este tan simpático que estaba ahí en el hangar entonces pues te van a ubicar a ti primero bien yo no tengo ningún problema mi correo electrónico está ahí y cualquier persona que esté deseosa de ponerse en contacto con la asociación en la misma página web también hay una opción bueno directamente es muy fácil para cualquier información con la asociación simplemente hay que poner info 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 arroba y el nombre de la asociación anchinaco punto org cualquier cosa cualquier cosa que alguien quiera saber sobre la asociación te contacto justo ¿es ese contacto? perfecto informaciones generales sí vale yo quiero contacto con la asociación ella interesa muy interesada bueno no va a haber mucha gente acabamos de acabamos de conseguir una asociación más eso está bien sí 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 una más no yo creo que van a haber más por mi antepasado entonces gracias por venir yo eso que es tarde que en España son las 12 y 16 que mañana hay que madrugar que nos gusta estar pero bueno gracias por venir gracias por por intentar ver tras ver apagar el encendedor el ordenador ponerlo de nuevo entrar salir y todo señal que vale que hoy sea sí muchas gracias muchas gracias también ojalá podamos contar de nuevo contigo yo me imagino que sí que no va a decir que no tengo que poner mi tiempo con mi esposa y mi hijo sí no me imagino yo creo que en todo caso pues podemos quedar en algún momento que pactemos para para hablar de nuevo no te pedimos que estés todo los fines de semana vale pero y lo que siempre les digo a los amigos lo mismo que cuando no puedan estar no estén y cuando puedan pues que lo hagan entonces gracias gracias por estar y nos vemos el viernes que viene vale vale hasta luego gracias Sonia gracias y nada